bueno me están pidiendo que suban más vídeos de xd por ahora lo que voy a hacer vamos a probar la cosa es que no voy a usar el extender mod porque es más difícil y creo que por ahora no me ha vuelto a instalar bien he tenido problemas y por eso no voy a continuar de momento vamos a empezar pero y hoy nada más que voy a jugar a este vamos a probar cómo es el empiece este y luego ya veremos si empiezo una serie si tutorial o yo que sé entonces quería darle una oportunidad a la piratilla estamos siguiendo saludados por qué bueno el juego etc me gusta a mí ponerlo al máximo mal control No, yo quiero el rojo cortable porque no me gusta. Solo se permite guardar estando atracado en una estación o usando el seguro para guardar. Y ahora M, aquí está. Solo son eso, esto que es. Lanzador de plasma de alta energía, complejo productivo, alfa. El juego. No me acuerdo nada porque como veis tengo que mirar... Sí, piloto automático, sí. Aquí está. Mapa. Vale. Colino de Alana. No sé dónde es esto. Esto es el estación. Forja de impulsor de masa. Estación espacial libre, árbol. Lanzador de plasma de alta energía. Complejo productivo, alfa. Bueno, vamos a ver cómo tiene... Venta, lugar, colina, oportunista. Cuidado. No. Venga, membrana. Venga, membrana. Vale, bueno, pues... No voy aquí. Estación espacial libre de árbol. Piloto automático desactivado. Ahí. Ahí. Estación espacial libre de árbol. ¿Y el hotel? No. Era J. Sí. Bien. A ver cómo es la nave. Mi nave. Quiero ver cómo es por el ruminado. Vamos a ver. Cuál es el ruminado. plataforma, misiles, nada bodega de carga, escudo, tengo un escudo de 25 2, ordenes de combate vale y ahora no, 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 pues mira quiero saber uno de los primeros, un netboard bueno yo siempre aumento al máximo atraque exitoso en nombre de nuestro presidente y senador la federación argón le da la bienvenida a bordo conexión a la red local de comercio establecida vale, boletín de noticias a ver si hay alguna forma no tenemos un duro, tenemos que hacer dinero de alguna forma así pues como Egosoft y Ludis Games quieren darles las gracias por comprar este producto mira tú no tenemos un duro vale TP no tenemos está hablando donar dinero vamos a ver si nos permiten esto bueno bueno pues aquí no nos van a dar vale así que salimos y creo que por allí hay asteroide no habíamos dicho que tenemos nosotros no 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 creo que podamos con ella pero bueno vamos a ver vamos a ver porque no creo que podamos con ella así que no me gusta donde está puesto de alguna forma deberíamos conseguir dinero no me gusta dentro de alcance de tiro eh tendrás un aspecto genial como trozo de basura espacial si bueno hay que mantenerse ahí 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 atención energía mínima venga a ver si en nombre de nuestro presidente y senador la federación argón le da las gracias por su asteroide está siendo ascendido bien 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 ¿dónde están? perras asteroide hola has obtenido reconocimiento pirata javier vale ahora nos falta uno hola bien parece ser que si las naves que tenemos buenas bien no hemos cargado de eso preparado o no allá voy venga has obtenido reconocimiento ah bueno freno ahora menú principal nosotros tenemos algo de dinero no seguimos sin nada bueno me acuerdo que para capturar planta planta de potencia lanzador de plasma de alta energía complejo productivo alfa si muy bien pero es que es mucho mucha potencia bueno lo que podemos hacer es mucha potencia es mucha potencia ahora mismo vamos a hacer uno con dos microscopio no Marsh no �� ah es am